Voy pasando por la vida Entre recuerdos y gentes Cuando me miro al espejo Veo arrugas en mi frente Voy pasando por la vida Poco a poco lentamente Y voy mirando hacia atrás Para olvidar el presente Y va pasando la vida Y me encuentro diferente Y entre cantar y cantar Voy hablando con mi gente Y la vida se me pasa Y se me arruga la frente Busco el amor y en mi busca Encuentro gente y más gente Quisiera creer en algo Solo creo en lo que veo Y lo que veo es muy poco No me parece decente Y así entre coplas y risas Entre copas y entre versos Busqué el amor y en mi busca Me enamoré de la muerte Me enamoré de la muerte Muerte de mi vida Muerte de mi vida Me enamoré de la muerte Me enamoré de la muerte Me enamoré de la muerte Me enamoré de la muerte